Esta es una charla entre el Dr. Thomas Hertog y Guruji sobre astrofísica. Thomas Hertog es un cosmólogo belga, colaborador y coautor con Stephen Hawking, máster en la Universidad de Cambridge en matemática y en un posgrado en Cambridge también, en Expansión Cósmica junto con Stephen Hawking. O sea que este es el hombre que trae la vanguardia de la teoría de cuerdas y la interpretación posible de lo que es la energía oscura y también la posible unificación entre la relatividad general y la física cuántica. Newton pensó en el espacio como algo que existe independientemente de nosotros, como algo, como una arena eterna que no participa en los eventos que ocurren dentro del universo. Pero Einstein y sus seguidores se dieron cuenta de que el espacio es una entidad física que se expande. Bueno, podrías preguntarte a qué se expande, en qué se expande. Pero la belleza de la teoría de Einstein es que no se refiere a nada externo al espacio. El espacio que vemos alrededor nuestro es todo lo que hay. Entonces la pregunta de si hay o no espacio más allá del universo nunca aparece en la teoría de Einstein. Y la razón es que Einstein pensaba en el espacio en términos geométricos. algo así como si estás en la superficie de la Tierra, que es una esfera, no tiene bordes, y si a vos solo te interesa lo que pasa en la superficie, no te referís a nada externo. Esa es la concepción moderna de cómo pensamos hoy el universo que se expande. ¿Groder, querés agregar algo? Sí. Gracias, doctor Thomas. Es muy invigorante, muy interesante. cuando veo desde la física moderna y la filosofía antigua védica veo tanta resonancia. En el yoga vayista, en los Upanishads, en la literatura védica dicen siempre lo mismo. Hay tres tipos de espacios. Uno, el Bhutta Akasha, que es el espacio físico, el Chit Akash, el espacio de la conciencia donde están los pensamientos, las emociones. Y después el Chit Akash, que es el espacio de la conciencia pura, que no es particular, que es más grande. Ellos dijeron otra cosa, el espacio que está entre medio del espacio. El espacio, como vos decís, si el espacio se expande, ¿hacia dónde se expande? ¿Se tiene que expandir hacia algo? No. Lo que se expande y hacia dónde se expande es espacio. Entonces vos tenés cuatro elementos que se expanden, agua, tierra, fuego y aire. Y el espacio se llama avikar. No cambia. El espacio no cambia. pero sostiene todos los cambios. En sus faldas están todos los cambios. Pero él en sí ni se contrae ni se expande. Esto es lo que los antiguos dijeron del espacio. Y después hay tres tipos de espacios. El espacio externo, visible, y el espacio interno, microcósmico, donde están las emociones, los pensamientos. Por ejemplo, ahí en ese espacio un piropo te hace sentir expansivo. Y si alguien te insulta, ese insulto te hace sentir que algo adentro tuyo se enchica. Este espacio de Chit Akash, el espacio que está, del espacio de la conciencia que está dentro tuyo, está lleno de vibraciones donde existen. Estas vibraciones son las que se expanden y se contraen. Y el Chit Akash, el espacio que está en la pura conciencia, que no tiene vibraciones específicas. Esto es lo que llaman Dios. Dios es Chit Akash porque es omnipresente, porque no puede estar fuera de nada ni nada puede estar fuera de él. Todo está presente. Ni se expande, ni se contrata, ni se contrae. No se comporta de forma especial para nada. Es siempre igual, estático y sostiene todo el dinamismo dentro de sí. Y el espacio, le pregunta, ¿el espacio en la literatura de hoy que está relacionado con el tiempo? Sí, bueno, aquí el espacio que está conectado con el tiempo es el segundo, el tercero no. porque en la física moderna están unidos, sí. Pensamos en espacio y tiempo como una forma unificada, de forma unida, unificada. Entonces, la pregunta es si el espacio cambia y si intrínsecamente estén enganchadas intrínsecamente con la forma en que percibimos el tiempo. Bueno, tiempo, definición de tiempo es lo que ocurre entre eventos, entre sucesos. Si sucede algo, podés medir el tiempo. Pero el Chita Cash a eso se lo llama el gran tiempo o más allá del tiempo porque ahí no hay tiempo. La conciencia pura se la llama también Mahakal, gran tiempo o más allá del tiempo. Porque el tiempo siempre está conectado a eventos, a sucesos. Allá se dice que el pasado, el presente y el futuro está presente en el mismo tiempo. Esto está muy cerca de la forma en que la física moderna piensa en el espacio-tiempo. No como espacio-raya-tiempo, sino como una historia conjunta donde el pasado, el presente y el futuro fundamentalmente en la física moderna en algún motivo en alguna forma coexisten, se puede decir. bueno, entonces ahora ya que entramos en el espacio, esto de que los espacios se expanden a ellos mismos, el espacio se expande al espacio. ¿Qué es lo que causa esta expansión? Ahora se habla de la energía negra por su presencia, el espacio se acelera, pero la energía oscura es como un campo, no como el campo de Higgs, como el bosón de Higgs, el campo de Higgs. Entonces, en la física moderna, la idea es que lo que hay es un campo, es que las partículas se crean en ese campo. ¿Hay algo parecido así en los Vedas? Sí, claro, hay un tratado Spandakarika de Kashmir habla de los signos de las vibraciones. Ahí dicen, hay dos tipos de vibraciones, uno es Vichesha Spandakarika Vichesha es una vibración específica. Esos son vibraciones que se transforman, se manifiestan como materia. Todo lo que se transforma como materia es especial, está localizado en el espacio-tiempo, pero el Sammaya Spandakarika, la vibración general no es afectada. Es como un campo, es un campo omnipresente que es vibración y una partícula, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, esto es una vibración especial. Este cuerpo es una vibración especial, Thomas, una vibración especial. Todos somos vibraciones especiales de una vibración común que llamamos Dios, que es omnipresente, que es toda sabiduría y es testigo de todo lo que existe, no es alguien que interfiere con lo que está ahí. Samanya Spanda son las vibraciones generales, es invisible y el universo visible, lo que percibimos como objetos, como elementos, son vibraciones específicas. Bueno, en la física moderna, en la teoría cuántica y la teoría de las supercuerdas, hay dos tipos de vibraciones, de las mismas que habla Shinshili, las dos están ahí, tenés campos y tenés exaltaciones locales, esas son partículas, las dos son la misma cosa, están conectadas, podés transformar una en la otra en eventos. El tema de la energía oscura es más complicado, identificamos qué es realmente, si es un campo o si es otra cosa. En todas las partículas de todos los campos de todas las materias la energía oscura es la más misteriosa. como vos decís, ¿cómo está la energía oscura conectada con la teoría de las supercuerdas? Estamos llegando al borde de la física acá. la idea es que la teoría de las cuerdas visita B algunas dimensiones extras. Nosotros las vemos como muy pequeñas, dimensiones extremadamente pequeñas que no podemos ver. pero esa energía está en esas dimensiones extras se refleja en el espacio físico que experimentamos en función de la energía oscura. Entonces, grandes partes del universo han heredado alguna energía que está surgiendo de otras dimensiones. Acá, en el Vedanta, se decía que Brahma es la matriz de la creación. esa una vibración que no puede ser vista que está más allá de la percepción. No lo podés percibir desde los sentidos en ti. Lo podés ser pero no observar. Vos en realidad sos de cualquier manera pero no lo podés conocer ni lo podés ver. esto es muy difícil en la física moderna. Hay tantos campos y tantas entidades que no percibimos pero en las teorías físicas vemos cosas que se manifiestan indirectamente como partículas. Entonces, vos te podés preguntar hasta qué punto esa construcción matemática realmente existe. La mágica de la matemática nos ha permitido poder explorar capas de la realidad que no podemos percibir y eso es re misterioso. sí. Para percibir para entender cualquier cosa o materia espacio o materia la mejor forma es ir para adentro mirar quién es el sujeto entonces en yoga lo primero que te dicen es que lleves tu atención desde los objetos al sujeto y explorar quién es el sujeto quién sos los principios védicos siempre te piden que cuestiones nunca que no cuestiones vos tenés que preguntar la pregunta es hacia un viaje interior quién soy soy el cuerpo soy la mente soy la respiración soy el intelecto quién soy explorar esa fuerza vital a través de la experiencia entonces cerra los ojos cerra los estímulos externos y anda para adentro cuando vas a Suiza cuando vas a CERN te metes máscara te encerras abajo de la tierra bueno acá también pero en vez de encerrarte abajo de la tierra te dicen cerra las funciones de los cinco sentidos entonces tu mente que está siempre yendo hacia afuera se va a ir hacia adentro y cuando vas hacia adentro empiezas a entender quién soy este yo adentro esta es la primera pregunta ¿no? y empezás después a descartar todas las preguntas y cuando tu intelecto se vuelve tan fino tan agudo tan refinado podés encontrar un estado de no pensamiento de silencio dentro tuyo y cuando la mente está ausente de pensamiento es cuando pasa del chit a kasha que es el espacio de la conciencia que se expande y se contrae a ese otro aspecto de la conciencia que es quieto y que es el hogar de todo el conocimiento del conocimiento intuitivo las habilidades intuitivas todas vienen de ahí y de esto es de lo que se trata la práctica ¿pero hay conexiones entre estos tres espacios que mencionaste? sí, claro porque para mí esa es la pregunta fundamental de la física moderna hoy las leyes de la física como las entendemos basadas en la teoría del paradigma newtoniano o Einsteinian que hablan de las físicas las leyes físicas por un lado y el observador por otro lado pero últimamente esto está mal como vos decís estamos dentro del universo y desde nuestra posición como seres vivos es que entendemos o tratamos de entender el mundo entonces la física tiene que para poder alcanzar las expectativas tiene que reconciliar tiene que traer una teoría física del universo que una al sujeto con el objeto que descubre y Newton no lo hizo una teoría muy probable es la teoría cuántica porque la teoría cuántica empieza a destruir esta barrilla y a poquito empieza a diluir esta separación entre el objeto y el sujeto porque el objeto es afectado por el sujeto que lo mira en la teoría cuántica entonces no está desconectado el que pregunta con el objeto sobre lo que se pregunta entonces para que la física pueda alcanzar sus expectativas va a tener que empezar a entender el universo como uno solo en términos de la mecánica cuántica y creo que es muy parecido a lo que vos me estás diciendo ahora si eso es lo que lo que dejo mira esta es una de las razones porque en India la ciencia nunca fue suprimida la ciencia siempre fue estimulada porque el criterio siempre es el mismo para buscar cualquier cosa aún del objeto lo primero que tiene que aprender es cuáles son los cuatro elementos aire, tierra, agua, fuego aprender esto primero después te vas al espacio y después empezás a ver desde el espacio cuál es lo siguiente la mente y después de la mente el intelecto y el intelecto la memoria todas las funciones que tiene la conciencia decía es una conciencia siempre pero tiene habilidades perceptuales intelectuales juzga decide tiene memoria conocimiento almacenado en memoria y una identidad esa identidad con la que se identifica cuando vas más allá de las identidades hay un principio que se llama Mahat esa conciencia de Mahat sentís que nada es diferente sentís que todos son parte de ti y cuando empezás a vivir en ese estado de conciencia que se llama Mahatma eso fue el título que le dieron a Mahatma Gandhi porque él no encontraba que habiese un dolor propio o un dolor ajeno porque él podía sentir el dolor ajeno como propio cuando vos estás en ese estado de conciencia se llama Mahatma lo que me sorprende es que no requiere de nada externo algo natural esto sucede internamente en física tenemos ese problema las leyes físicas siempre fueron anotadas a través de una realidad externa y eso no nos permitió avanzar mucho claro no es así no hay ni externo ni interno es todo uno un fluido por ejemplo imagínate que vos comes algo que te cae mal es externo tu conciencia tu mente es afectada por eso tu pensamiento es afectado por eso tu percepción es afectada por eso entonces en la misma percepción la pones hacia afuera y eso te viene para dentro la agudeza del intelecto es esencial a menos que tu intelecto sea agudo no podes ir en un viaje espiritual siempre se dijo eso y para que el intelecto sea fuerte tus emociones tienen que estar tranquilas esta es otra cosa que siempre se dijo cuando tus emociones están calmas serenas tu intelecto se vuelve agudo hay otro ejemplo dicen por ejemplo si vos pones en una pared bajita una lámpara la luz va para los dos lados del cuarto lo primero que tenés que hacer es poner una lámpara para mirar que hay afuera y que hay adentro esto es lo que llaman ahora mindfulness estar más atento a lo que hay afuera mindfulness este es el primer paso para tener una lámpara en el medio de la pared en la paredcita corta como si vos en la ventana en física moderna es así tal cual una pregunta que muchos nos hemos hecho si en este universo hay otras formas de vida hay muchos universos como el nuestro hay multiversos Tomás que dice la ciencia de esto que es un multiverso y cuál es nuestro rol en nuestro universo que pregunta grandota que me hiciste creo que las ideas del multiverso son demasiado locas uno puede especular cualquier cantidad de otros universos desconectados del nuestro la forma en que Hawking y yo hablábamos del universo no es como algo abstracto un espacio de todos los posibles universos sino más como una multiplicidad de nuestras propias historias pensamos en el universo como observadores como participantes y la mecánica cuántica te permite pensar en las historias de nuestro universo saber que hay una historia determinística no hay saber que no hay una historia determinística donde una cosa sucede al otro sino que hay una gran variedad de posibilidades y eso va a ser pensamos una forma más productiva más útil del multiverso que otras cosas que podés haber estado escuchando en Beda en las antiguas escrituras se hablaba también de muchos universos muchos universos no podés ni siquiera contarlos cuantos universos hay y sin embargo son todas apariencias porque son todas vibraciones entonces esta es una apariencia como un espejismo explican el espejismo parece estar ahí pero en realidad no está ahí lo que existe es solo una vibración que son especiales también pero los objetos por sí mismos no existen es solo a través de nuestra percepción que los percibimos como objetos estamos totalmente de acuerdo dice muy increíble dice Thomas nosotros nosotros afectamos la realidad y observamos la realidad desde nuestro ser debe ser igualmente excitante para vos como es para nosotros poder juntar el ángulo científico y escuchar vos también las escrituras antiguas ¿no? de este ángulo muy interesante vamos ahí al final las preguntas una cita que tenía Einstein en su universidad decía lo que cuenta no se puede contar tal vez se estaba hablando de la verdad de la belleza de la moda aunque entendemos el universo Gruder tenemos que experimentar el amor la verdad la belleza me gustaría preguntarte porque tú eres un ejemplo viviente ¿qué es eso? en el contexto ¿sabes la palabra measure en inglés? viene de la raíz sanscrita miate miate miya en sanscrit meya meya medido todo lo que es el universo manifesto de los cinco elementos todo puede ser medido todo puede ser medido todo lo que puede ser medido se llama maya y eso que no puede ser medido es la naturaleza de la conciencia ¿qué es eso? paz no puedes medir la paz belleza no puedes medirla verdad no puedes medirlo y amor no puedes medirlo estas cuatro cosas verdad amor paz y belleza no pueden ser medidas y es la naturaleza de nuestra conciencia pura esto es lo que estamos hechos como el cuerpo está hecho de aminoácidos y carbohidratos y proteínas y minerales y todas esas cosas nuestra conciencia está hecha de carácter valor paz belleza todos estos valores es una mente pequeña como nuestro cuerpo que tiene tantas células y cada célula de nuestro cuerpo tiene su propia vida vos sos una parte del universo hay una mente grande y tu mente es parte de esa mente pequeña vos sos una mente pequeña de una mente grande y la mente grande es infinita eso es lo que se entiende el mundo entero está repleto de estos valores de belleza de verdad de paz de energía de energía de coraje y eso no se puede medir muy lindo hablar contigo Tomás gracias sé que tu hermana está haciendo muchos trabajos increíbles en el mundo trabajando llevando paz no sé a cuántos no sé si te contó tu hermana trabaja en Medio Oriente con el arte de vivir y es entrenadora de maestras en Europa que a la vez le traen paz y felicidad a tanta gente alrededor sí sabía muy bueno me encanta lo que hace les deseo lo mejor para todos tus emprendimientos futuros fue tan lindo hablarte tendríamos que pasar más tiempo quiero escuchar más sobre tus teorías las teorías del universo invisible es muy interesante saber más de esto estoy justo terminando un libro te lo voy a llevar a la India lindo buenísimo gracias 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 Gracias.